Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, quiero contaros una consulta que nos han hecho durante esta semana acerca de esta incubadora que estáis viendo en imagen. Una consulta que creo puede venir muy bien para todos aquellos que estáis por aquí en el canal y que podáis tener coincidencia en el problema que le pasaba a este compañero motivo de esta consulta. Esta es una incubadora casera hecha con cartón. Reforzando el cartón pues conseguía cierta dureza y es muy semejante a la que ya hemos hecho paso a paso aquí en nuestro canal de incubadoras caseras. Con alguna que otra diferencia, por ejemplo esta es más alargada y tiene una bombilla y dos ventiladores pequeños poniendo en el centro lo que es la bombilla. Nosotros normalmente pues ponemos dos bombillas y el ventilador justo en el centro, pero no es esto precisamente lo que le pasaba a nuestro compañero. Él decía que al principio pues evidentemente lo que hay que hacer es medir y medir. De hecho habéis visto varias sondas colocadas en la base de la incubadora que es precisamente donde irán los huevos en el momento de la incubación. El problema entre comillas le vino después. Decía que con dos vasos de agua él conseguía una humedad relativa ideal para la incubación. Pero que después, más adelante y sin llegar a tocar ni a cambiar nada, pues resulta que necesitaba más vasos de agua en el interior y aún así no conseguía la humedad relativa que tenía en el momento que estáis viendo. Y con esto quiero que veáis que vuestra incubadora casera en un momento determinado puede tener los parámetros de incubación totalmente controlados, pero que después a lo mejor incubáis más tarde. Ha cambiado algo como por ejemplo la climatología, la época del año y puede que sus necesidades, en este caso a este compañero le pasaba, de humedad relativa ya fueran diferentes. Él no tenía ninguna forma de hacer subir la humedad relativa que tan fácilmente conseguía antes con dos vasos. De ahí la importancia de que cuando vamos a incubar, después de ya un tiempo que no lo hacíamos, medir de nuevo los parámetros de incubación, temperatura y humedad relativa. 12 horas antes aproximadamente de realizar la incubación, no cuesta trabajo meter un termohigrómetro dentro y comprobar que nada ha variado o que si ha variado, no va a influir en que tengamos éxito en esa incubación que vayamos a realizar. Ya después, en este caso, hablando y manteniendo contacto vía WhatsApp con este compañero, pues lo que hablamos es que uno de los motivos podría ser que, como veis, aquí cuando cierra la puerta, veis la luz por todo el resquicio. Al ser de cartón y no estar sellada con cualquier dispositivo, pues suponía mucha renovación del aire interior y esa renovación podía hacer que no alcanzara la humedad que quería en ese momento porque por ahí perdiese esa humedad relativa. Ya poco después, este compañero nos comentaba que pudo solucionar el problema y que pudo llevar adelante esa subida de la humedad relativa que tanto trabajo le estaba costando anteriormente. Y por supuesto que una vez solucionado esto, pues es lo que quería. ¿Para qué iba a querer la incubadora? Pues para incubar unos huevos de gallina. Y ahora podéis ver la cantidad de agua que tenía en el interior de nuevo, ya que con esos dos vasos y alguna pequeña modificación, volvía a tener esa humedad relativa en el 60%, ideal para intentar por lo menos tener buenos resultados de incubación. De ahí la importancia de tener paciencia, que no es tiempo perdido y que mejor es esto que incubar a lo loco, porque quiero con este vídeo que veáis que en un momento podemos tener los parámetros de incubación controlados, pero que unos días, unas semanas después, puede que estos hayan variado por muchos motivos. Por eso medir antes de cada incubación es súper importante. Esta consulta que nos hacía el compañero la hemos creído importante porque puede que algunos de vosotros os pase y por eso hemos querido compartirla en el vídeo de hoy. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, como siempre, dándoos las gracias por estar ahí.